Echamos al azar la suerte y se puso de nuestra parte Qué suerte fue encontrarte Que de ti no me abargué Que se enterase Los corazones que sentía lo mismo Tenían que entregarse y amarse Echamos al azar la suerte y se puso de nuestra parte Qué suerte fue encontrarte Que de ti no me abargué Ay, ya quisiera yo borrar Poderte perdonar Pero eso es mi amor No más daño a mi corazón Que tengo el alma herida El alma rota De tronar No más daño a mi corazón No más daño a mi corazón Que tengo el alma herida El alma rota De tronar